¿Dónde estás, mano? No, conectado a la altura, vamos a chambear. ¿Qué fue? ¿Estás con una nave? Sí. Pero esa tenía Michelangelo, no se hace temprano. No se hace temprano. Fíjela, fíjela, la fecha en la hora. Ahí, literalmente. Pero fíjela, entraba ahí. Me es bonito. Ya, ya llegó, ya llegó. Sí, estoy cerca, rápido, tú solo nomás. ¿Dónde estás, causa? Vamos a examinar la estrella, para llevarme a esa pastelería. ¿No? Con mi pata en el carro, habla. ¿Dónde está el coco? No, primero, voy a ver toda la cana, la caña, la caña. ¿Qué pones ahí? ¿Es puesta ahí? A ver. ¿Vamos a ver toda la caña? La caña. La cancha. La cancha, ¿no? La cancha, pero. La vamos a requecear, ¿no? Claro. La toque, habla, recoger, ¿de dónde estás? Acura, hermano, estoy aquí, en Esperanza, ahorita. Ya, 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 ¿dónde estás? Ahí. Ya, vamos. Ya, vamos. Bueno, hemos acabado ahí. Ya listo, igualito, ya me venía para comer. Con la hora de intervención, ¿la policía ha hecho uso de su arma de fuego? ¿Ha habido cruce de bala? Sí, ha habido un disparo y en consecuencia de ello hay un suboficial que se encuentra herido. Está estable, me parece, en el hospital en este momento. ¿Cómo sigue? Estamos esperando para ver en qué circunstancias se ha producido esta guía de bala. Ah, ¿se lo verificamos? Vamos a verificar, exacto. ¿Pero se encuentra estable el efectivo? Es lo que me han indicado los efectivos que se encuentran en el hospital. Yo en este momento más voy a ir a ver personalmente. ¿Es de acá de la Comisaría de Saladero? Sí, es de acá de la Comisaría de Saladero. Sí, pero lo importante es la labor que se ha hecho hoy día, capturando a esta banda y en horas de la tarde también. Bueno, pues, después del corte, también Walter Fernández, con el capitán Gutiérrez, para mostrarnos lo que es incautable dentro de este vehículo. Bueno, nuevamente un accionario rápido e inmediato de la Policía Nacional, y se ha capturado una banda, y se frustró por lo que es incautable. Pues, pues, un asalto a la domicilio de la Estrella. En la avenida San Martín, cuadra 3, logrando, pues, este... impedir el asalto de esa cafetería y lográndose la captura de Carlos Alexis García Ocrospoma, de 22 años, Sergio Enrique Miranda López, de 29, Jimmy Leaño Galarza, de 20, y una menor de iniciales NLR, de 17 años. ¿En qué circunstancias se detienen estos sujetos, coronel? Uno de ellos había ingresado ya para ver cómo estaba el negocio en la cafetería, mientras los otros tres se encontraban a bordo de este vehículo. Es así que se les ha intervenido acá, y al primero, dentro del local de la cafetería, donde ya estaba mirando, marcando, a ver cómo estaba el negocio para poder... O sea, un aniversario primero, y los otros esperaban para... Sí, los otros esperaban la señal para que puedan entrar y hacer el asalto. Ahora, ¿se ha encontrado en el celular de uno de ellos las pruebas de las coordinaciones que estaban haciendo? Sí, coordinaban ahí, se mandaban mensajes, ¿no?, que decían, ¿cómo estás? Ya, sí, ¿a qué hora entramos? Algo así. Sí, eso va a ser motivo de investigación, que se va a tener que levantar las actas correspondientes con el fiscal a la hora que venga. ¿Tienen antecedentes? Aún no hemos podido verificar los antecedentes por el internet, que no está muy bueno en este momento. ¿Por qué? Se han encontrado dos armas, dos réplicas, ¿no? Dos réplicas de armas de fuego de una pistola chica es una, y la otra es una pistola Pietro Vereta, réplica de estas armas. ¿Y con estas iban a ingresar a hacer el robo, no? Sí, con estas armas iban a ingresar a realizar el asalto y robo ahí en la cafetería La Estrella. ¿Cuéntanos la serie correspondiente? No, no tienen serie porque son réplicas. Pero ahora cualquier público, cualquier agraviado, al ver este tipo de armas, ellos no saben si es réplica o no. Efectivamente. Y sienten como que están apuntando que no es un error. Claramente, lógico. El delincuente, como lo he dicho muchas veces, no entra y dice, este es un asalto y por si acaso esta arma no es verdadera. Nadie hace eso, ¿no? Por el contrario, tienen toda la apariencia de ser verdaderas armas de fuego. Entonces, ese es un tema que habría que cambiar de repente en el código penal. Porque verdadera o réplica causa el mismo efecto. Causa el mismo efecto. Salvo, pues, como les digo, que el delincuente diga, este es un arma de réplica por si acaso. Y eso no lo hace nadie. Por el contrario, el delincuente trata en todo momento de intimidar y hacer aparentar que es una verdadera arma de fuego. Entonces, eso es lo que deben valorar los jueces y los fiscales. Bueno, y coronel, de repente a esta empresa de la panería de Estrella van a pedirle las videocámaras para que se vea que ellos han estado dentro también de los cámaras. Es uno de los actos de investigación que se va a llevar a cabo, pedirle la videocámara, porque justamente ahí se puede observar también la intención y la forma de mirar del sujeto que fue detenido al interior de la... ¿No solamente la panería, si no, en la agencia de Martín, también cuenta con cámaras? También, seguramente, sí. Vamos a tratar de recopilar todas las vistas que podamos tener y obtener de todas las cámaras, videocámaras que puedan existir en esa cuadra. Coronel, podríamos decir que aquí, en Segunda Inteligencia, de la Comisaría de Saladero reactó rápido, porque prácticamente, gracias a tener una buena información, es que se ha logrado frustrar este robo y capturar a este sujeto, ¿no? Sí, como se puede decir una información y también por el accionar propio de la comisaría que se está patrullando constantemente, entonces eso hace que se aviste un carro sospechoso con tres ocupantes al interior y la situación del que entra y mira, ¿no? Entonces, es sospechoso porque baja del vehículo y entra en la cafetería solo y empieza a mirar y a marcar, como se dice, ¿no? Entonces, eso lo hace mucho más sospechoso. Y la intervención se produce encontrándose y deteniéndose todo lo que se hace. Y hay una menor de edad también. Sí, hay una menor de edad. Bueno, es lo que ella dice, ¿no? Ahorita el internet está malo, por eso es que no podemos en este momento ver si realmente es menor de edad, pero en unos momentos más yo creo que el internet debe restablecerse y podemos saber a ciencia cierta si es menor de edad y cuál es la verdadera identificación de esta femenina. Con la intervención, ¿la policía ha hecho uso de su arma de fuego? ¿Ha habido cruces de balada? Sí, ha habido un disparo y en consecuencia de ello hay un suboficial que se encuentra herido. Está estable, me parece, en el hospital en este momento. ¿Cómo sigue? Estamos esperando para ver en qué circunstancias se ha producido este día de bala. Ah, se va verificando. Vamos a verificar, exacto. ¿Pero se encuentra estable el efectivo? Es lo que me han indicado los efectivos que se encuentran en el hospital. Yo en este momento más voy a ir a ver personalmente. ¿Es de acá de la comisaría de Saladero o...? Sí, es de acá de la comisaría de Saladero. Pero es importante la labor que se ha hecho hoy día, capturando a esta banda y en horas de la tarde también.